Los hijos son buenos muchachos, ¿eh? ¿A qué hora es el recital? Pronto. Buah, vamos a apurarnos. Vamos que nos queda muy poco tiempo. Ni hablar de paciencia. Altos parlantes, ¿eh? Con todos estos wats se debe escuchar hasta la cancha de Rosario Central. Y sí, los wats y los decibeles están relacionados. Un altavoz típico emite 95 decibeles a un metro de distancia cuando es alimentado con una señal de 1000 hertz de frecuencia y un watt de potencia. Con una potencia de 10.000 watts sobre el escenario de un estadio al aire libre, un espectador ubicado a 10 metros escuchará a la banda con una intensidad sonora de unos 115 decibeles. Otro ubicado a 100 metros detectará 95 decibeles. En un recinto cerrado.